Music En la tómbola del mundo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño a tu número jugué Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte Y la tómbola del mundo me premió con tu querer Porque la vida es una tómbola, tó, tó, tómbola La vida es una tómbola, tó, 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 tó De luz y de color, de luz y de color Y el ritmo de la tómbola, tó, 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 tó Y el ritmo de la tómbola, tó, 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 tó Me lleva con tu amor ¡Tómbola! ¡Pascualito! En la tómbola del mundo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño a tu número jugué Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte Y la tómbola del mundo me premió con tu querer Porque la vida es una tómbola, tó, 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 tó La vida es una tómbola, tó, 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 tó De luz y de color, de luz y de color Y el ritmo de la tómbola, tó, 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 tó Y el ritmo de la tómbola, tó, 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 tó Me lleva con tu amor ¡Tómbola, tómbola, tómbola! ¡Bye, bye! ¡Tómbola, tómbola, tómbola! ¡Bye, bye! ¡Tómbola! ¡Bye, bye! ¡A tómbola! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡A tómbola, tómbola, tómbola! ¡A tómbola, 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 tómbola! ¡Bye, bye! ¡Me vais a ayudar un poco en la fiesta! ¡Vais a cantar con nosotros! ¡Por lo pronto me hacéis los coros! ¿Vale? ¡Tómbola, tómbola, tómbola! ¡Bye, bye! ¡Tómbola, tómbola, tómbola! ¡Bye, bye! ¡Tómbola, tómbola, tómbola! ¡Bye, bye! ¡A tómbola, tómbola, tómbola! ¡Bye, bye! ¡Tómbola, tómbola, tómbola! ¡Qué le! ¡Tómbola! La vida hace una tómbola, tómbola, tómbola La vida hace una tómbola, tómbola, tómbola De luz y de color, de luz y de color Y el ritmo de la tómbola, tómbola, tómbola El ritmo de la tómbola, tómbola, tómbola Me lleva con tu amor Tómbola, tómbola, tómbola Tómbola, tómbola, tómbola Tom Mola Cantando, cantando, cantando Cantando Mi corazón Tom Mola Tom Mola Tom Mola Tom Mola